El tema de hoy es epilepsia, epilepsia caniche. La epilepsia en el perro, generalmente el perro más de raza, más frecuente de epilepsia es el caniche. Uno porque hoy es el perro más popular del mundo, pero cualquier perro puede tener epilepsia, cualquier perro. Generalmente hay una nueva literatura que habla que la epilepsia es una secuela de un moquillo subclínico, nervioso subclínico y yo creo que esos autores que se inclinan a que la epilepsia es una secuela del moquillo, que alguna vez pasaron un moquillo subclínico o clínico, me cierra en la situación. Pero la realidad es que la epilepsia está diferenciada en pequeño mal, gran mal y es bastante amplio la situación. Generalmente en los perros se da después de los nueve meses del año, más normalmente en los tres años y empiezan con las convulsiones. Muchos perros le dan ataques cada 15 días, 3, 4 ataques cada 15 días. Entonces cuando viene un perro que me dice, mira le di un ataque, estuvo deambulando, estuvo convulsionando, temblando, yo al dueño le digo, anotá ya en el almanaque, en un almanaque anotá las convulsiones, porque son cíclicas, son oleadas de convulsiones. El perro viene con las convulsiones y hay muchos tratamientos, hay tratamientos que se han puesto de moda clásicamente por la bibliografía y nosotros en nuestra veterinaria tenemos un tratamiento relativamente nuevo, relativamente nuevo porque nos alertó de este tratamiento Mario Tubert, que es un gran criador y amigo mío, un gran criador de perros, me alertó que una perra artrósica que convulsionaba le dio unas pastillas que hoy se llaman fórmula Jaya y esas pastillas, con esas pastillas la perra dejó de convulsionar. Yo al principio le presté atención, segundo le presté atención, cuando me llegaron dos o tres perros con epilepsia, con convulsiones, le consulté, empezamos a darle las pastillas fórmula Jaya y realmente el 90% de los perros funcionan mejor con esas pastillas. Así que estamos trabajando con un tratamiento, llevamos más de 100 perros tratados con epilepsia, estamos trabajando bien y estamos presentando los resultados próximamente. Pero la epilepsia, el dueño sufre mucho, no hay forma de ayudarlo, ellos que le ponen un palo, le sacan la lengua, le ponen un palo para que no se trague la lengua, eso en los humanos, en los perros, no podemos ayudarlo. Lo único que podemos ayudar es apagarle la luz, que convulsione tranquilo, no mirarlo mucho, cuando se despierte y se levante, llamás a tu veterinario de confianza, anotás la hora y según eso le damos con tal o fórmula Jaya, pero tratamiento hay. Generalmente son perros que viven un poco menos, porque cuando ya tienen un problema cardíaco y convulsionan, ahí con la presión que sufren, cuando convulsionan muchas veces viven menos y se les acorta la vida. Pero generalmente viven tras los 10, 12 años medicados y viven bien. Epilepsia hoy es mucho más manejable que años anteriores, es una situación no buena para los dueños, pero hay que acostumbrarse. La forma de ayudarlo es, si empezó a convulsionar, lo dejás donde esté convulsionando, lo dejás en el piso, lo bajás de la cama para que no se caiga, y apagar la luz y te vas a otro lado porque no lo podés ayudar. Tenés que dejarlo. Esos que me dicen que le dio un paro cardíaco y le hicieron respiración, hasta respiración boca a boca, lo único que está arriesgando es que te muerda y que el perro siga convulsionando. Dejalo quietito en el piso y consulta con tu veterinario de confianza. Hoy en Mendoza hay muy buenos veterinarios y todos conocen esta situación. Listo, gracias.